Si uno pudiera ser aquella cosa que se propuso ciego en algún sueño, el mundo no sería tan pequeño, ni la mujer desnuda tan hermosa. La realidad es siempre peligrosa, porque del tiempo no se es nunca dueño, y aunque los sueños vengan del ensueño, la primavera siempre sospechosa. Esto quiere decir que en la inminente celebración del cava y sus burbujas, alguien dirá los nombres del camino, y al cruzar las incógnitas del puente, no habrá sobremurientes, ni habrá brujas que nos cambien las marcas del destino. ¡Gracias!